¿Por qué insistes en continuar? Basta ya, sabes que tendrás que marchar En la ciudad, el deseo se mirará Y yo quedaré abatido atrás Contemplarás, mimarás el rostro que duerme Le invitaste a cenar Esta noche, esta noche la última Fue anoche, es la noche Y yo sin ti Te resistes a admitir que esto pasará No me tortures más, el hielo me rodea ¿Crees que no hay en mí ansias de subsistir? También me encontraré una sonrisa Por la que sufriré A la que agradeceré que me alivie la pena Que tú dejaste ayer Es la noche, esta noche la última Fue anoche, es la noche Y yo sin ti Fue anoche, es la noche la última Esta noche, esta noche la última Fue anoche, es la noche Y yo sin ti Fue anoche, es la noche la última Fue anoche, es la noche la una